Los ganadores del Grammy John Legend y nuestro queridísimo Juanes se fueron para Arizona, que es el epicentro de la lucha por los derechos de los inmigrantes. Allí visitaron los centros de detención LA, Tent City y el centro comunitario Puente Arizona e hicieron conciertos para los detenidos y sus familias. ¡Qué detalle tan bonito! Es que estos dos artistas quieren hacer un llamado para poner fin a la detención de inmigrantes como parte de la conversión del sistema criminal de justicia aquí en los Estados Unidos. Este es el primer destino de una gira nacional en la que los artistas van a oír y abordar los problemas de los inmigrantes como parte de la campaña Hashtag Free America. Eso quiere decir que seguirán visitando cárceles y también se reunirán con representantes de la ley, víctimas, expertos y claro, diversos funcionarios. John recordó que estas personas son tratadas como criminales, pero su crimen es que vinieron a los Estados Unidos en busca del sueño americano. ¡Qué bien que los dos se hayan unido para hacer eso!